Hola que tal amigos, ahora vamos a resolver un problema que tenemos al jugar GTA San Andrés Lo que pasa es que la imagen se ve como una sombra, un fantasma Se ve un reflejo muy molestoso para jugar a cada momento Ahora les voy a indicar como se ve la imagen y como resolverla Es muy sencillo, lo estuve consultando en internet y lo encontré Es un pequeño paso Déjame iniciar el programa y el juego y comenzamos Bueno he hecho recortes porque se demora mucho al inicio Como vemos se ve la imagen rogada y en forma de fantasma En todo el juego, no cambia nada Aquí voy a jugar un momento para que vean como se ve Se ve que es muy molestoso, no se puede apreciar el juego bien Bueno aquí vamos a ajustes en video Bueno aquí vamos a ajustes en video ajustes de play y aquí hacemos en clic en aquí pues estaba marcado ahora lo marcamos aquí hacemos clic y vamos a las opciones de esa y ahí le ponemos 3 y abajo también le ponemos 3 y abajo también 3 y listo ponemos aquí en las opciones y abajo también ok y vemos que se ve la imagen mejor no hay un reflejo y está súper bien para poder jugar jugaré un poco para que vean como aquí en las chicas Bueno y eso es todo amigos, espero que disfruten el juego, saludos y suscríbanse.